Bueno, no, ahí sigue esta mora, va caminando Pico amarillo Tiene pico amarillo y celeste y lo que es lo más notable capuchino es la capucha esa que tiene, Spinny ya se la dio, ¿no? Vos morí, ves que tiene... Morí, 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 acá, 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 ¿ves? Ese, ese, acá, ahí también Ahí también Totalmente capuchino